Música De cuando llegué aquí, ahora mismo, pues realmente encontré un pueblo, pues estaban un poco cerrados. No había lo que hay ahora. Ahora ya hay calles pavimentadas, la gente está limpiando, la gente, bueno, todas las cabañas que habían casi ya desaparecieron. Y empiezan a haber casas de concreto, más se están pintando, empiezan a sembrar jardines y eso está hablando de una armonía en su alma, muy hermosa, como que es un pueblo que está despertando a la belleza. Y todo eso hace un cambio en un pueblo. Y bueno, pues gracias a tantos hermanos y hermanas que han llegado, porque no es trabajo de uno, es trabajo de muchos y muchas hermanas y hermanos que llegan aquí. Y estamos aportando diferentes conocimientos, diferentes cosas, pero todas con amor, con armonía a nuestros hermanos, a nuestros abuelos. Yo siento que eso ha hecho que este pueblo tenga una transformación de mucha alegría y brazos abiertos para todo aquel que llegue sin ir a diferencia de piel, raza, religión, ni nada. Son unos seres muy devotos, muy fervorosos a Dios, pero su corazón está abierto a todos los seres y a todas las condiciones que puedan llegar. Que para mí eso es lo más importante que veo. Es un pueblo que está abriendo al amor. Es un pueblo que está amando. Ya has visto la relación de abuelos con hijos y nietos, una sola familia, tratando de aceptarse. Aquí no se juzga a nadie, cada quien en su camino. Eso me ha fascinado. Hubo un joven que llegó por primera vez al pueblo y viene de la ciudad de Cancún y dijo, wow, este mundo es desconocido. Es un mundo nuevo para mí, porque allí no se reúne la familia, ni practica, ni hace lo que yo estoy viendo. Esto es increíble. Esto es amor. Esto es familia. Me gusta. ¿Qué te dijo ese joven que vio el amor entre nosotros? El amor. El amor. El amor. El amor. El amor. También. Y así, así impacta a mucha gente que viene, sea antropólogo, sea sacerdote, sea científico, sea humilde carpesino igual o carpintero. Se les trata por igual. Y la maravilla es que todos salen sintiendo ese mismo amor. Entonces, yo eso es lo que veo en el cambio real. Lo demás, pues, cosas de humanos. Más despertar al amor. Abrir los brazos a todos los seres con amor, con alegría. Eso es lo que creo que quieren todos, quieren en el mundo, encontrar amor. Es un mundo antiguo, vestido, porque ustedes visten ropa actual. Pero la forma que ustedes sienten de vivir, que yo veo, es como se vivía hace cientos de años. Sí. Con mucho respeto, despertándose eso. Y eso es una maravilla. Y eso es lo más sagrado, consagrarlo entre nosotros, porque nosotros cuando estamos reunidos así, nos pedimos a Dios que todos sabidurían los hermanos que están reunidos allá, que lo pidan a Dios, que bendice igual para que tengan el amor, el gozo en esta tierra. Porque ellos ya están, ya se caminaron mucho, pueden reunirlos ellos. Una familia así, es comparación con yo, soy el abuelo. Si estamos en una gran ciudad así, pues, tenemos que el abuelo y la abuela, ella lo va a hablar con calma, con palabras dulces, a sus nietos, a sus mueras, a sus yernos, para que entiendan cómo es el respeto en este mundo. Si haces, haces bien, espera bien, pero si haces mal, espera más. Nuestra vida cotidiana es servir con amor. Por eso estamos diciendo que acá es paraíso. Por eso acá pues no hay, no hay patrono, hay patrono, es el divino padre. La patrona es la madre, tierra. Nosotros estamos acá para bajar el fruto de los sembrados, de los abuelos, de la tierra, porque es de la tierra que dejaron los abuelos, es de nosotros para ustedes también, no solo para nosotros. Y aquí lo que deseamos es la conciencia del compartir, del dar, y a poco a poco nos vamos uniendo. Uniendo. Uniendo.